Hola compañeros valientes, esto es lo que pasa la semana que viene. El último día para sacar material desde la biblioteca será el viernes 25 de marzo. Todos los libros se deben entregar antes del 21 de abril. Por favor revisen sus casilleros, mochilas, salones de clase y su casa por cualquier libro y desvénlo a la biblioteca para revisar su cuenta. Pasen por la biblioteca y hagan con cualquier miembro del personal de la biblioteca. La biblioteca cerrará el 21 de abril y volverá a abril de enero. Es cierto es de octavo grado, solo les quedan unos meses para encontrar sus libros y electrónicos para devolver a la biblioteca antes de graduarse. Pasen por la biblioteca para revisar su cuenta y asegurarse de que no tenga libros o deudas. Asegúrense de tener su Chromebook, el cargador, la funda de la Chromebook y la correa listos para devolver. No quieren tener una factura de la biblioteca en lugar de su diploma. Vean a la señora que es en la biblioteca si tienen alguna pregunta. Hola Bruce, aquí hay algunos recordatorios amistosos y esperemos que te comportes en los eventos deportivos de los estudiantes. Debes tener tu identificación para entrar. Sin identificación no hay juego. Los estudiantes deben salir del edificio después de la escuela y entrar de nuevo, no antes de las 3.50. No se permite comida o bebida, excepto agua. En el gimnasio o en los días durante los eventos. Durante los juegos sean respetuosos con los demás y con los visitantes de otras escuelas. De comportamiento irrespetuoso resultará en la expulsión inmediata. Después de los agujeros, los estudiantes tienen 10 minutos después del final de un evento para ser recogidos y salir del edificio de la escuela. Después de 10 minutos tendrán que esperar afuera o en la biblioteca pública de Árica. Los teléfonos deben estar apagados y guardados en su casillero durante todo el día escolar. Los teléfonos que estén visibles en los bolsillos o que se estén utilizando necesitan ser entregados a las maestras que después serán entregados a la oficina de los becanos. Su padre será notificado y tendrá que recogerlo al final del día escolar para que usted pueda recuperar su teléfono. Se permite el uso de cachuchas en el edificio siempre y cuando no le llevas una mascarilla. No se permite llevar capuchas sobre la cabeza. Cuando uses el baño, por favor usa el baño que está más cerca de tu salón. No se permite el contacto físico. Eso incluye tomarse las manos, abrazarse, jugar a las peleas, pegar, abofetear o cualquier cosa que tenga que ver con el contacto físico. Cuando salgas de tu salón para ir al baño, a la enfermera o a la oficina, debes tener un pase de giro, un pase con cordón de tu profesor y o un pase de giro y de papel. Gracias. Bye. Bye. Bye.